Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Cierra los botines de los guardas! Llega ahí nomás el gol de Gómez. Esa droga, de seguro, de un aparismo real para la Alpo. ¡Bravo! ¡Vamos, Iván Concheguere! ¡Maricón! Maricón, el peón. El árbitra no es partido y anula el gol de Gómez. ¡Ay, el maricón! El árbitra no es partido y anula el gol de Gómez. ¡Ay, el maricón! ¡Vamos, Iván Concheguere! ¡Vamos, Iván Concheguere! ¡Se conforma con un empate no muere!